En esta ocasión nos encontramos en medio de un cultivo de lulo Y miren estas bellezas, miren la calidad de esos lulos, el tamaño Y también la cantidad, hay muchos lulos Donde se alcanza a ver hay lulos Para las personas que no lo conocen, así es como se ve un cultivo de lulo Y por el contrario, para las personas que ya conocen el cultivo de lulo Miren la calidad que tenemos aquí Unos lulos muy grandotes, muy sanos Tal vez muchas personas solo van al supermercado y lo compran Entonces solo escogen los más bonitos Pero no conocen como son la planta Y aquí les mostramos que son unas hojas anchas y llenas de espinas También tienen mucha chanda Y queda un delicioso jugo con sabor a lulo Lulo Este es un cultivo ubicado en Colombia, en el departamento de Nariño Aquí continuamos recorriendo estos lugares Miren la belleza que hay aquí Muchos lulos Así que la próxima vez que compren lulos en el supermercado Ya van a saber que Estas frutas provienen desde El campo, desde un lugar lejano Donde tienen que cosecharlos Empacarlos, transportarlos y llevarlos Por un gran recorrido hasta sus mesas Esto ha sido Esto ha sido Una pequeña Demostración del potencial que tiene el campo Espero que les haya gustado el video Y apoyemos a los agricultores Ellos son los pilares de De este país ¡Vamos a ver! 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 Gracias. Gracias.